Dulce 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 Golpe Cruel del destino Que no Pude superar Dulce Voy a tu lado Dulce Llega El que has amado Espérame No, no te vayas Que mi corazón Va a estallar Dulce No llegue a tiempo Dulce Al cielo irás Y Te me va de mis brazos Castigo La vida me da Dulce Dulce Voy a tu lado Dulce Llega El que has amado Espérame Espérame No, no te vayas Que mi corazón Va a estallar Dulce No llegue a tiempo Dulce Al cielo irás Y Te me va de mis brazos Castigo La vida La vida me da ¡Suscríbete al canal!